Música Registra Michoacán un incremento del 15% en casos de violencia contra las mujeres de enero a la fecha La Fiscalía Especializada en Contra de la Violencia Intrafamiliar ha consignado a 1.085 averiguaciones por este delito El 30% de estas por lesiones graves Estamos hablando de un 70% de la primera fracción y un 30% donde si ya son lesiones considerables Donde ya eminentemente no hay otro camino para el Ministerio Público que la consignación Yo les comentaba a ustedes de 1.085 averiguaciones consignadas En México más de 5 millones de mujeres han denunciado y han sufrido violencia Aunque Michoacán se encuentra por debajo de la media nacional de enero a la fecha Más de 8.000 mujeres han acudido a presentar su queja por algún tipo de violencia La mayoría de ellas entre 15 y 18 años de edad La violencia física, la violencia psicológica, la económica, entre otras Decía han sufrido las 8.000 violencia Ahorita la edad predominante son menores de edad Tristemente le estoy hablando de 15 años en adelante Prácticamente de 15 a 18, 20 años es la edad donde está prevaleciendo más la cuestión de la violencia El hombre, el hombre, el hombre es el principal agresor Al conmemorarse en Morelia el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y Niñas Se señaló que la falta de leyes que respalden a las féminas Origina que la cultura de la denuncia sea mínima y de poco seguimiento Ante el temor de un agresor tome represalias Echamos a andar todo ese engranaje para ayudarla, para ayudarla Apoyarla y desgraciadamente al día siguiente o a los dos días Regresan ya con su pareja en donde dicen ya no queremos nada Se celebra a lo mejor la audiencia de conciliación Perdonan, otorgan el perdón Se entienden con ellos Y aquello queda ya sin mayor resultado Y también a la postre pues tenemos a los poquitos días ¿Verdad? Otra vez el regreso de la mujer Yo creo que es un porcentaje de un 80% Hemos comentado que el procedimiento establecido para incluso los acosos sexuales Llevarlos al plano de la materia penal Ha inhibido la presentación de las denuncias Que ahí requerimos una nueva figura jurídica de tal manera que désele herida Y además que no implique que la víctima tenga que presentar todas las pruebas En lo que va del año, la Fiscalía Especializada en Contra de la Violencia Intrafamiliar Ha levantado 3.700 actas por violencia contra la mujer Actualmente 70 féminas están albergadas con sus hijos Para evitar que su agresor las localice y ponga en riesgo incluso su vida Con información de Sandra Sainz Informa Cuasar TV